Luego que la juez Nancy Aguirre declarara culpable al preso político Jader González, la Fiscalía solicitó 92 años de prisión para el procesado, explicó la doctora Ionarqui Martínez. El Ministerio Público, al mirar el fallo de culpabilidad, solicitó la pena máxima en todos los delitos que fueron imputados como culpables, como es asesinato, crimen organizado, exportación de armas de uso restringido y tráfico de drogas a manera internacional. La abogada insiste en la inocencia de su defendido y alegó que en ningún momento se pudo demostrar la vinculación del procesado con los delitos imputados. Es lamentable que el fallo de la juez Nancy Aguirre haga resultado para esta defensa ridículo, después de que no habían pruebas suficientes que pudieran soportar la calidad de Jader. No se hizo individualización de la teoría del caso en ningún momento, se señaló a Jader, sin embargo fue declarado culpable. Acuérdate que Jader fue detenido el 15 de agosto por miembro del ejército de Nicaragua en la frontera. Cuando retornaba es lamentable lo que está aconteciendo ahora mismo, ya tiene desde el 7 de agosto de estar detenido. En el penal ha tenido falta de atención médica, se ha quejado de maltrato de los custodios, sin embargo estamos de manera continua exigiendo que se respeten los derechos humanos de cada uno de los privados de libertad que están dentro del centro de detención del país. Marcos Medina, Noticias 12.